¡Suscríbete al canal! 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 Siempre ponen al... este... al as de Capitancillo Hubo un tiempo en que siempre ponían a Swizer pero no sé a qué se deban, yo pensaba al principio que era al nivel o algo así, pero no Ah, ok Me gusta... Pues bueno, voy a estar bueno en los... Balanz ¿El techo o adentro? El techito Ya te lo sabes, ya te lo sabes ¡Ahí! ¡Me topo! ¡Vete la verga! ¡Viene uno, viene uno, viene uno! Ah, ok, ok, ya vi, ya vi Se cayó abajo, se ha superado ¿Van a entrar? ¿Van a bajar de un lado para meterme? Ok, es que... Ahí está uno, abatido y muerto ¡Ven, ven, 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 ven! A ver, no estoy viendo, va Tengo un chango aquí abajo, pero ahorita... No, puta madre Voy por ustedes, voy por ustedes, voy por ustedes ¡Ah, puta madre! ¡Ah, tengo gente atrás! ¡Ah, tengo gente atrás! Sí, no vi el que venía atrás ¿Cuántos pinches extras tenían estos putos? ¡Qué pedo, quedaron como dos! Me agarro reviéndote, ¿no es? Sí, sí lo vi, yo te dije, pero... Es que como estaban todas las explosiones no escuchaba nada Pero le perdí ese tiempo para... ¡Ah, traes gente ahí, traes gente ahí! ¡No, sí, ya se van corriendo de ellos! Es que... Esos que mataron... Los matamos y llegué con ellos Hay que juntarnos, hay que juntarnos... A ver, ¿quién está abajo? ¡Están disparando aquí! Hay gente subiendo la escalera ¡Uff! ¡Vieron uno, vieron uno! ¡Los cabrones me tienen en la mira! ¡Ah, valió verga, güey! Pues aquí cuando están en el aire no les puedes hacer daño ¡Ah, me agarraron allá de tres chinguetas! Vamos a juntarnos hasta arriba Vamos a juntarnos hasta arriba Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Vas preparado, Erico? Es lo que hay Está un equipo completo en el sótano ¡Finga, me caí, güey! Esto es todo... Van a juntarnos, porque si no... Me caí... Me caí por error, güey Ahí voy con los teos al techo Llegué, llegué, orcillazo, listo ¡Ah, me pegó otro gato, güey! Había matado a uno, pero acá me pegó otro ¡Venga, güey! ¡Ay, me asustaste! ¡Gaz acercándose! No más que ando sin nada más hecho ni chaleco ni nada Vamos a pegar el preso primero Tengo una escopeta, ¿la quieres? No, espérame, aquí hay una Ah, no es un Franco Si, si no los matamos a los cuatro en el mismo tiempo, güey, no va a servir de nada Tenemos que pescarlos en equipo, güey Ven por la escalera de la izquierda, por acá ¿Por fuera? Ok RCXD, enemigo detectado CRXD, XDXD Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Ahí viene uno, viene uno Ahí, güey, viene cayendo uno Lo escuché, lo escuché Ahí está, ya lo agarré Ahí el intern me va a sacar, se me hace, güey Ah, creo que me van a perseguir ¿Por dónde vienes? Ahora sí, ya ando armado, ¿eh, chavos? Ahora sí puedo dar batalla Conmigo no cuenten porque se me están laveando, güey Ahí voy con ustedes Ahí ya se compone, de verdad ya se compone Quedamos entre los mejores 25, muy bien hecho ¡Noooo! Ahí viene, viene, ahí viene Soy yo, soy yo, soy yo Pues se me están o porque vengo desde abajo y no los vi Deja tú, saca a un Luis Sí, ya sé, ¿nos vamos a salir? O le damos hasta que... Un equipo enemigo te está cazando Mantente alerta Agua, agua, agua Agua, el gas, el gas Marcando nueva zona segura Ay mamá, el gas Vamos a ir hacia dónde? Pues aquí, güey Yo diría que matáramos a los que vinieran y luego después ya irnos para... Pues ya no están, ya vengo de allá adentro y no los veo No, sí, 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 ya no Ahí ya no hay nada, ya no me detecta nada el radar Tengo pasos pero son ustedes en el techo, ¿verdad? Yo sí, yo estoy en el techo Parece que está limpio por aquí Al final debe ser a donde dice si iba a recetar el... El móvil ¿Alguien trae radar? Yo ¿Alguien trae radar? Yo Porque al menos a la distancia no se ve nada Aquí hay un poco de blindaje corporal Ah, esa es una farada No se le quiere Aquí ya nada más... Ya nada más quedan siete La ganamos, chaval, sí, la ganamos Voy a tratar de ir por mis armas, están aquí a 50 metros Ahí va nuestro... nuestro radar de pobres Para que vean a dónde hay uno cercano, aguas Ahí se lo voy a poner Ahí va Gas acercándose Tiempo de contrato agotado Objetivo... Voy a tratar de ir por qué se lo va a hacer A ver si no me agarra A ver si no me agarra ¿Cómo se ve todo ahí, tranquilo? Aquí donde yo estoy, aparenta no haber nadie Voy a agarrar al fantasma de nero El fantasmón morbosón Listo, ya ando con mis armas ahora sí Ya estoy con ustedes Ya estoy con ustedes Y con tu espíritu A ver, ¿cuáles armas tengo yo? A ver si llego Oye, ya están peleando, ya están peleando Han hecho un vistazo a ver si se ve algo desde arriba Yo volaré Pues... cosa curiosa, se ve el... Ay, qué pedo De donde me están disparando es del centro de control ¿Puedo agarrar el arma que quiero? No puede ser Al tiro Eric, al tiro La gente está hasta el centro de control chavos, aquí arriba de la prisión no hay nada Pues vamos a regruparnos wey A comprar mi... ¿Ya te gustas? El revive Sí, es correcto Ahí voy, ahí les vale dos mil pesos Y un nuevo AB Un nuevo AB Un nuevo AB ingresando en la zona Ahí está Milano Máscara, ahí caigo por si quieren comprar algo Ahí, ahí Ya, ya, estoy bien equipado Máscara, máscara sí traigo Yo estoy bien equipado al 100 Tengo toque de precisión y ahí puse un nuevo AB Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato Ok, se ve la gente Vamos a subirnos al... A la cárcel Ah, tenemos gente atrás Bueno, en Nova Factory Y en la... Y en el centro de control ¿Cuál? Me voy a atacar mucho Pero sí, nos podemos ir al techo de la prisión si quieren No hace buena opción Pasa, ahí va a estar Luis wey No había visto, pensé que estaba... Ni siquiera no estaba de lugar Gas acercándose De nueva Factory Vente Erick, vente ¿Qué le pasó a Luis wey? No me di cuenta Se le cayó el internet Coordenadas marcadas Ah, ya... ¿Ya los vieron? ¿Alguien trae Sniper? Un, dos, tres al mismo tiempo, sí las hacemos, pero... Ah, ya van a saltar Ya van a saltar, ya van a saltar Vamos, vamos, vamos a... Tire, 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 tire Fuera Ahí está, abatido Yo lo quebré, pero... Ahí está, ya lo va a matar el gas No viene nadie del telepérico, ¿eh? Ahí está, abatido Ahí está, abatido Bueno... Ahí está, abatido el otro Uy, ¿el gas? Nada más, vamos a quedar contra los de Nova Factory, somos tres contra... Tres contra dos y uno Quedas entre los cinco Y acá hay otro Venga, venga, así se puede, Rosa, así se puede Ya estamos juntos, ¿verdad? Sí Ah, bueno, no se expongan porque... Nada más que, ¿sabes qué? Mi recomendación sería empezarnos a mover porque cuando nos aventemos con el gas atrás, nos van a estar esperando De hecho... ¿Entonces vamos ahí al control center, o qué? Sí, de hecho, si pudiéramos llegar al techo estaría bien chido, vamos a llegar desde aquí No veo yo a nadie, ahí en el... Acaba de llegar uno por el punto naranja Me marca, me marca uno a cuarenta y... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va corriendo, va corriendo, va corriendo por aquí Contacto al frente Yo digo que nos empezamos a mover, chavos Ok, vamos Bueno, digo, es mi opinión, es mi opinión, vamos Sí, 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 no tienes razón, tienes razón Dos, marca dos a veinticinco metros Sí, están, se acaban de meter ahí, están en el primer piso Eh, podemos entrar por esa puerta, así como que medio despacito Ah, váyanse agachados, váyanse agachados, váyanse agachados Ya hicieron ruido, güey, pero vas Nos quedan dos Oigan, aquí están adentro, aquí están adentro, aquí están adentro Están acá, están acá, están acá, están en el otro lado Manténganse adentro Los vi cruzar, los vi cruzar el puente Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, los estoy oyendo aquí, no sé si es aquí en la puerta esta No, están acá de este lado Sí, porque la cerraron Están en el techo Objetivo marcado, vía libre Vamos, podemos meternos, vamos a meternos Ahí está, caído uno Vámonos Caído el otro Míralo ¡Eso! Espera un momentito A míralo Sí, sí ¿Era fue el más pedorra? ¿Era fue el más pedorra? A ver, vamos, sí Y con uno menos, ¿verdad? Sí Ni pecs Cuatro, 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 ¿verdad? Eh El número del amor Eso queda Eso queda ¿Pero no nos salimos para afuera con Luis? ¿Para buscar a Luis? Claro que sí No, nada, si no, vamos a dejarlo aquí Eh... Ahí es donde a Luis o no? Se cayó del audio y estoy... No, 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 no... ¡Esta! ¿Esta? ¿Esta? ¿Está? Un minuto